¿Qué pasa, Bayvirus? ¿Qué pasa, Perchita? ¿Cuánto tiempo? Pero si no has jugado nunca al Minecraft, tío. Yo soy malísimo, o sea, yo, si te digo la verdad, no sé ni cómo se salta, ¿eh? Soy malísimo en este juego. Es que normal que me haya dedicado a otra cosa y no a Minecraft. ¿Nunca has jugado a Minecraft? ¿Qué va? Jugué una vez y porque me intentaron liar, pero tío, soy malísimo. Es que no sé cómo se hace nada, o sea, me hablas de craftear y cosas así y yo creo que no se hacen ni un pico. No se hacen nada. Pero es un juego para niños, tío. Ya, pero yo tengo, yo soy muy niño. Yo tengo ahí un, tengo ahí un interior que me sale muchas veces y yo soy muy niño, tío. Pero si es un juego para niños, ¿cómo lo sabes jugar? Bueno, y aquí cómo se sueltan las cartas, aquí cómo se destruye y se mata. ¿Qué cartas? ¿No hay cartas en este juego? Aquí tengo trampas, mira, aquí tengo trampas aquí abajo. Esta es mi zona de los troleos. ¿Y si paso por aquí arriba, por qué esto va lento? Aquí abajo tengo las trampas, no hay. Eh, pero... Aquí tengo las trampas, aquí abajo. Ah. O sea, yo bajo por aquí. Sí. ¿Y? ¿Y están las trampas ahí? O sea, yo si bajo, ¿qué pasa? ¿Me estás empujando? No, 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 no. ¡No! ¿Ferchita? ¿Ferchita? Te acertarás descojolando. Te explico. Yo te he llamado porque he preparado una cosa del Clash Royale aquí en Minecraft. Ah. Y se puede jugar al Clash Royale en Minecraft. Pero, o sea... ¿Se ha dicho que no hay cartas? Sin cartas, pero se puede jugar. No sé si va a funcionar. Vamos a probarlo, ¿qué? ¡Lol! Pisa, pisa la placa. ¡Lol! ¡Lol! He aparecido en otro sitio que es la arena, tío. ¡Lol! Tío, es arena... Es arena royal, tío. Tío, estoy flipando. ¡Lol! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Esto es el gigante. Es mi gigante. ¡Lol! Tío, estoy flipando. Que sí, que sí. Que esto es arena... Arena 7, tío. Arena royal. Aquí está también el río este. Aquí puedes pisarlo, no como en el juego. Estoy flipando, pero a unos niveles escandalosos, ¿eh? Te puedes bañar también en el agua aquí. ¿Cómo que te puedes bañar? O sea, ¿puedes caer? ¡Up! ¡Tío! ¡No, tío! ¿Me has dicho que me puedo bañar? Pero, tío, o sea, a ver... ¡No, tío! ¡Ha sido directo, eh! ¡Ha sido directo de cabeza, tío! Pero, claro, porque yo veía unas escaleras y yo digo, pues, eso se puede subir, ¿no? Este es Ponchi. Ponchi by virus. By virus ponchi. O poncho. Hola, Poncho. Hola. Algunas veces en invierno te suelo poner encima mía. Sí. Y yo a las ratas también me las pongo encima. ¿Qué pasa, tío, Ponchi? ¿No quieres conocerlo? Sí. A ver si me daba alguna tarjetita del Google Play. Madre mía, ya vienes aquí pidiendo, tío. O sea, no nos hemos conocido y ya me estás aquí pidiendo. Vente aquí a la arena de una vez. ¿No juegas al Clash Royale, Ponchi? Sí juego, pero no soy un vicio como es que tiene todas las legendarias. A ver, pero si me vives aquí y me acabas de conocer y ya me estás pidiendo tarjetas, tío. Claro, porque no tengo ninguna legendaria. Pues, tío, mira, ahora te vamos a enseñar una legendaria dentro de Minecraft, tío. Pero si tiene bigote. Hombre, porque soy el mago de hielo, tío. Como has dicho que no habías visto nunca una legendaria. Y no tienes una legendaria. No te vas a poner el mago de hielo, tío. Si esa es la peor que hay. Esa es la peor que hay. Si encima la llevo yo. De todas formas, Ponchi, ¿te has fijado en todos los detalles que tiene la arena, tío? O sea, tienes, mira, por todos estos lados. Tienes las torres. ¡Qué! Tío, iba a decir que había visto un agujero, tío. Soy tonto, tío. ¡Se ha tirado el solo, tío! No me ha dado tiempo ni a decirle nada, tío. Iba a decir que había un agujero y yo he mirado ahí, solo que no me ha presionado el shift de mierda. Tío. No. Me parezco a ti saber que nada más comprando cofrecitos de esos. Oye, 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 o sea... Ponchi, relaja, eh. Estás muy agresivo. Es que hay un tesoro, tío, tranquilo. ¡Hostia! ¡Aquí lo ves! ¡Dool! Sale el gigante, ¿vale? Sale el gigante. ¡Dool! Si le das este botón. ¿Y ahora eso qué hace? ¡Hostia! Vale, pues eso, eso, espérate, espérate que me voy a mi, me voy a mi torre. ¡Oh, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, ¿no? Sí, ahora de verás, ahora de verás. ¡Que está allá abajo! ¡Que está allá abajo! ¡Que está allá abajo! Es como los esqueletos, tío. Eso, he tirado algo. Tío, no sé qué has hecho, pero ha aparecido algo en la mitad del mapa. ¡Ah! Es una tumba, es una tumba de esqueletos. Mira, es que le lanzas unas pletas, tío. ¡No! Tío, ¿quién me ha matado? ¡Qué misterio! Porque se me ha abierto el cofre. ¡No! Tío, se me ha bloqueado. ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! Se ríe, el poche de ti, tío. A ver, ¿de qué te ríes si tú has caído ya? Claro, pero yo no soy tan tonto de que, eh, si el cofre tiene una punta en medio roja, es que trampa. Pues no eres tan tonto como pensaba. Hombre, un poco sí que lo es. No, no, yo creo que un poquito sí. Me parezco a ti, ¿sabes? Bueno, a ver, ¿a dónde vamos, Ponchi, tío? A buscar tu gracia. ¿Qué haces, pegándome, Ponchi? Está muy agresivo, Ponchi, eh. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No! ¡Que llevo cosas chitas! ¡No, no, no! ¿Qué haces, Ponchi? Encima le mato. ¿Qué tonto el tío o qué? ¡Ja, ja, ja! Te mientes, P.A. ¡No! Ponchi, ¿aquí es donde vives, tío? ¿Esta es tu habitación? ¿Gamer? Por lo que veo, ¿no? Solamente tienes antorchas, tío. Ponchi, ¿qué has hecho, tío? Dímelo, ya está. He hecho la casa de este ratilla. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Sol hay antorchas, tío. La antorcha roja que no se ve nada, tío. Pero, Ponchi, ¿ahora estás destrozando tu casa? Dabe mi teletienda. Nos has intentado matar con esa mierda, Ponchi. ¿En serio? Sí, solo que no me ha dado tiempo a rodearlo todo. Me sabe mal, me sabe mal, porque has hecho una mierda trampa. No has intentado matar y no te has salido. Te voy a dar un código, ¿vale? Del Clash Royale, que me acaba de pasar. ¡Vale! ¿Vale? Saca el móvil. Apúntalo ahí, en la aplicación. Mételo. Se canjea en la US... No soy tan pronto como tú. No, que me dio recuerdos el vasco para ti. Ese que no. El que te dejó el culo hecho un asco. Tío, vaya rata, si saben toda la... Zeta. Zeta. Dos, cinco. Pero la Zeta, ¿cuál es? Eh... La C de zorro. Claro, si... La C de zorro, ¿no? La Zeta, tío. Si es que no hay otra. Canjear. A ver... No. No me va. ¿La has canjeado en Estados Unidos? No. Que me cae muy yo la VPN esa. Sí. Tienes que cambiar la región a Estados Unidos para poder canjearla. Y por ahí no te pone algo de mi cuenta. Me pone cuenta. Pues métete ahí. Sí. ¿Y aquí? Te ponen lo de eliminar cuenta ahí de Google y los datos. No. Ah, en Google me meto. No. Ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé. Eliminar tu cuenta o determinado servicio. Tío. ¿A eso le doy? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que es ahí. Me estáis trolleando, ¿verdad? Que no, tío. No sé, Perchita. Si no, canjeala tú. No. Tío, que se me va... No, tío. No, no. ¿Te gustó bien, mano? Tereviento. No. Tereviento. La flauta. Tereviento. Es el sector de la vida, tío. Ya tronear. Tereviento. La flauta. Tereviento. La flauta. Tereviento. Tereviento. La flauta. Tereviento. La flauta. Tereviento.